The Wild Project Y lo han dicho mucho Quiero que me acabes de criar Mucho miedo Madre mía Quiero que me acabes de criar Tamayo, aquí estamos ya entrando En terrenos muy pantanosos Yo estoy pensando y me parece como Incluso como tierno, ¿no? No es una relación sentiente No es quiero tener relaciones contigo Ni nada de eso Según como lo veas, igualmente sucia Lo interpretaba, ¿sabes? Igual es tierno Igual es tierno Está en Youtube, tierno tiene mis cojones No hay posibilidad O sea, en Youtube no existe esto En Internet no existe la ternura Descartemos todas las opciones De bondad, fuera Yo me imagino como un hombre De 38 años Con sobrepeso Que ha tenido problemas en la vida Y que quiere que tú seas su mami De formas inimaginables Leo, es lo que yo estoy ahora mismo pensando O sea, quiero que te imagines A esa persona cuando te lo dice Y le huele mal el aliento Es el perfil que yo estoy ahora mismo viendo No, no, sabes el tip Y con pañales, ¿sabes? Ah, uy, esto lo vi en Japón Yo vi en un documental Seguro que Carlas también lo ha visto De gente mayor Que le mola eso, ¿no? Ponerse pañales Y que un poco les metas caña Y ellos Yo no he visto eso, ¿eh? ¿Dónde has visto eso? En un... ¿Cómo se llama esto? En un... La Gloria Serra, ¿sabes? En un equipo de investigación O algo así Yo lo vi en un Discovery O algo así En un programa de estos De típicos Que era de Estados Unidos Y Japón Era como un... Había como un grupo Que se ponían con pañales Gente mayor, ¿eh? Gente de... Pero que... Gente de pasta, además Ejecutivo Sí, sí, porque... Cuanto más... ¡Wow! Y lloraban Eso, Jordi, no nos lo puedes decir tú Cuando tienes mucha pasta Llega un momento que Lo normal Ya es como que ya no... O sea, ya lo has vivido, ¿no? Tienes que ir más allá Lo de los pañales ¿Lo has probado? No, pero... No, no, no Pero, oye, en la vida En la vida no se puede descartar nada O sea, que yo no descarto Que en unos años Cuando tenga más pasta Y ahí ya sí que pueda decir Ahora me da igual todo Que ahora aún no puedo Amigos, gracias Y haciendo de gracias Siempre en mi corazón En ese momento A lo mejor me pongo pañalitos Y disfruto Pero más... ¿Sabes que creo más que dinero? Es gente que tiene mucho poder Porque, a ver Hay gente que tiene mucho poder Y gana bastante dinero Pero no como podría ganar un famoso Pero yo creo que era sobre todo Por el perfil que yo veía Era de gente poderosa Ejecutivos Personas que tienen cargos De responsabilidad Donde tienen que ser muy severos No lo entiendo, eh O sea, a mí precisamente Cuando más exposición tengo Más miedo me da Hacer cosas que igual hacía siempre Por el hecho de que Igual alguien me haga una foto O sea... Pero es que yo creo que no es exposición Justo... Es gente como... Yo creo que es gente Que manda mucho Que manda O sea, rollo directivos Si te hacen una foto Y la ponen en Twitter No, porque pagas por ello Digamos que es como un servicio Eh... De... Privado ¿Sabes? Es como cuando contratas a una prostituta Pues tú contratas a una mujer O un hombre Para que te meta caña Tú ponerte en pañales Y tú ser su... Su sumiso Son niñeras Son como niñeras Sí Sado... Niñeras Sí, es... Claro, es algo que yo creo que es sexual Vamos Tiene un punto sexual Porque les gusta que le claven tacones Y movidas así No, pero eso yo no lo he visto ya Yo los que veía era más bebé Les daban el pañal... El biberón Con pañales Se retozaban A ver Yo la fantasía más parecida a eso Que he tenido Es... No, no, no es nada A mí me gustaría Si un día estoy aburrido de dinero Construirme una habitación Como la que tenía cuando yo era pequeño Pero en las mismas dimensiones Que cuando yo era pequeño Y es eso Eso me gustaría Pero como... Con tus ositos de peluche masivos O sea... Claro, claro Un peluche que era tamaño normal Que todavía lo tengo Pues hacerlo como... El tamaño que yo lo veía ¿Sabes? Que yo para subirme encima de la mesa Tenía que hacer ahí una de ejercicio Y eso lo he pensado He pensado Joder, qué guay era eso Es guay Es muy guay la idea Lo más... Claro, tengo que estar un aburrido O sea, no saber qué hacer con el dinero Porque es que no me voy a gastar un duro En hacer una mesa El doble de grande que yo Pero es lo más parecido Que puedo entender yo Hablo de estos señores, ¿no? No lo sé Es que yo creo que son fetichismos De gente que... A ver, vamos a ser también realistas Aunque te haya estado muy desviada No tiene... Lo respeto y que hagan lo que quieran Pero eso ya son unas filias Son unas filias que se han ido muy... Joder, pues esa... Sí, pero bueno Al final también esa filia... Ah, no, que a mí me la pela O sea, a mí me la pela Pero creo que son comportamientos tan extraños Como lo que tú dices Los que disfrutan con el dolor extremo Que hay gente Por ejemplo Los que les gusta Eso lo habéis visto seguro Ser colgados con ganchos ¿Vale? Esto tiene un nombre No me acuerdo cómo se llama Que te cuelgan con ganchos en la espalda Como la piel de la espalda es fuerte, es gruesa No te dejan mucha cicatriz ni nada Lo habéis visto, ¿no? Que se cuelgan Y se quedan como flotando Pero eso es para ganar... O sea, mi pro... Eso es... Gusto ¿Por qué? Les da un poco de gusto Placer O sea, yo lo respeto Pero, claro Es una cosa que veo Claro Que es una filia total Y como filia, pues bueno Cada uno cada lo que quiera Pero es una desviación absoluta Hostia Pero si me apuras Casi tiene más... Casi da más yuyu lo del pañal, ¿eh? Porque es como que pienso que lo del pañal Que a mí también me la pela Ya sabes que no soy seguro Que pienso muy parecido Sí, sí, cada uno Pero como que eso seguro que se tiene... Mi duda es No lo tengo claro Tú, si haces eso Esa característica tuya ¿Se nota en algún otro ámbito de tu vida? ¿O crees que puedes simplemente tener esa filia Como algo muy aislado? ¿Me entiendes? Ya sé Porque vas por el tema de pedo beer Y... No, 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 no No, no, no No, o simplemente Joder, te juro, ¿eh? Que no iba por ahí Me refiero Si se puede notar O sea, si tú tienes esa rareza Porque es una rareza Bueno, ahora que lo dices Claro, lo entiendo Claro que se... Pero no iba en el... Pero bueno Quizás... Quiero decir Cuando alguien tiene una filia muy bestia Eh... Se... Repercute en otros ámbitos de su vida O sea, ese mismo gen Esa misma característica Que le hace tener esa rarez Esa rareza tan... A ver, ¿tú quieres decir Que una persona Que es tan extremadamente rara en algo Seguramente es una persona rara en general? No lo sé Básicamente Claro, me lo pregunto Me lo pregunto Hostia, tío Yo si me entero Ahora sí Si ahora me entero Y me dice Tío, me da mucha vergüenza Pero, buah, tío Me pones súper cerdo Que... Que metes el biberón Yo lo haría O sea, a ti tu pareja Se pone en pa... En... En pañales ¡Mua! Empieza a llorar Ahora que lo conozco Ahora sí Ahora después de cinco años O cuatro Sí El primer día Quizás huiría ¿Sabes? En primera cita Pero claro, imagínate la escena Por favor Quiero que te lo imagines En la cama Con los pies Con las piernas para arriba Pataleando Y llorando No sé yo, eh Yo... ¿Y tú, Tamayo? ¿Tendrías una pareja Que tuviera conductas De este tipo Filias extremas? Yo creo que no Pero es que Mi pareja la conozco ya suficiente Y creo que tampoco Me va a pedir algo así ¿No? Creo yo Sería muy raro O sea, de repente sería muy raro Sería como que Creo que no la conozco suficiente ¿No? Si de repente Total, total Sería una faceta muy... Por cierto Es que... Pues data Que... ¿Sabes lo del biberón Que te dije hace un día De cómprate un biberón En Amazon? Que tiene una explicación No lo veo Ya no, no... Eh... ¿Tú, Jordi? Dime Si tu... No, no Si tu pareja te dijera Ahora que... No me molaría un pelo Ya te lo digo ahora O sea, no me molaría un pelo Tengo que ser sincero No me molaría un pelo Es como tú Ya llevo años conociéndola Entonces intentaría darle una razón Y si acabo como descubriendo Que es su único punto extraño Claro Porque yo, sinceramente A mí compartir la vida Con una persona Que sea muy extraña No me apetece Porque... No, a ver Porque normalmente Las personas muy extrañas Tienen muchas manías Y son más complicadas Eso Es lo que decía yo al principio Yo quiero facilitarme la vida ¿Eh? No somos todos extraños Yo creo que soy extraño No, no, no A ver, no Y vosotros un poco también Todo el mundo tiene... Una cosa es ser peculiar Una cosa es ser diferente Y la otra es ser extraño O sea, tú puedes ser una persona peculiar Pero... Extraño solo te lo define El hecho de la fantasía sexual No, no, no Yo creo que extraño es cuando La gradación Digamos De lo separado que estás De lo que sería más o menos normal Y de la gravedad de lo que sea O sea, para mí Lo que hablábamos Si yo me entero Que mi pareja me dice Mira, te debo contar una cosa Es que yo Antes de conocerte a ti Me flipa Y lo seguir haciendo Colgarme con ganchos Y es un... Claro, a mí me... A ver Porque ya la conozco Y a lo mejor como Leo Pero de entrada diría Buf Son... Los comportamientos Y ahí sí que estoy con Leo Los comportamientos radicales En algunos aspectos Suelen ser Al final Exportables a otros Una persona que es muy radical En una cosa Lo normal es que no sea radical Simplemente en una cosa De su vida Sino que tenga ciertos puntos radicales Y es mucho más sencillo Tratar con alguien Que es menos radical Que con alguien que es más radical Por lógica ¿No? Entonces como yo quiero Facilitarme la vida Y yo quiero lo más sencillo Posible de todo Me costaría Me costaría Lo Lo Lo